En realidad se hacen cerca de 150 viajes diarios en el sistema de bicicleta pública. La mayor parte de los viajes se hacen entre semana, eso quiere decir que los usuarios han entendido perfectamente que es un sistema de transporte, lo cual desde su inicio así fue concebido. Y pues básicamente mostrarles qué posibilidades tiene nuestra bicicleta en términos de crecimiento de viajes, crecimiento de usuarios y las conexiones que puede dar y los beneficios que nos va a traer, pues dar mayor amplitud al sistema de transporte público y hasta dónde puede crecer WISI, ¿no? Entonces mi trabajo es básicamente dar sustento técnico al sistema y explicarles cómo se deben de entender los datos que arroja el sistema de bicicleta pública para que no haya mal manejo de información y la población esté muy atenta de cómo debemos apoyar al sistema y cómo debemos avanzar en nuestros parámetros.